Por concurso y por antecedentes anticipados, y no solamente a los jueces, sino a los secretarios y prosecretarios de la justicia, para que lleguen a todos ustedes y a los sectores más marginados. Vamos a hablar a los intendentes, vamos a decirles que vamos a trabajar con una nueva ley de coparticipación municipal, para que tengan independencia económica, para que tengan independencia política, y no sean rehenes de los gobiernos de turno. Quiero decirles, compañeros y compañeras, que ha llegado el momento de garantizar la paz social, y nosotros somos capaces de hacerlo. Y hablando de oportunidades, nosotros en este frente queremos una sola oportunidad, porque con una sola oportunidad nos basta para decirles a los jujeños que ha llegado el momento de ser felices. Gracias, milagro, por haber convocado a gran parte del peronismo, que hoy está relegado, ninguneado y mentido. Muchas gracias compañeras y muchas gracias compañeros, hasta la victoria, a salir casa por casa, a militar barrio por barrio, a decirles la verdad a la gente, que acá estamos todos para decirles que nada está perdido, que venimos a entregar nuestro corazón.